El diálogo sonrío Bueno, voy a presentar aquí a Chucky Hola Se ha infiltrado De hecho, cuando hemos ido a coger la furgoneta ya estaba el dentro Lo ocupa aquí Pero bueno, nos va a echar una mano O dos O dos Una máquina Tenemos a Juancar Ya todos lo reconoceis Por sus famosas apariciones ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Dani, que está el hombre aquí conduciendo y comiendo Nos vamos a... A Purlada Y nada A ver si no ha tardado mucho en llegar Y... Le metemos un poco de cañita Y... Me llega y nos le toca Ah, vale Pues... Lo otro al final... Solo me queda esperar A que venga la noche a por mí Y me enseñe todo lo que tienes Si quieres que espere No voy a perderme Y no... Me voy a equivocar Me voy a equivocar Sin mí Pronto Tú Te caerás Yo sé Que aunque no vuelva a verte Todas las maneras Me he solado con la ventana Por si desde aquí Te veo tan así Siento que estás marchando Pero nada más No se va a jugar Me caer Pero esta flor Me quiera que Me he defendido Y mi Y aunque Te ha perdido No sé Solo Me he vivido No hay que... 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 Música 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 Música